Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo para SpearGames Y bueno, os voy a enseñar un jueguecillo que podéis encontrar en Steam Yo lo conseguí en un pack de estos de juegos indie Que se llama Fortix 2 Y bueno, no os voy a engañar Iba a echar una partida al Serious Sam 3 Y a grabarlo en vídeo y enseñaroslo Pero iba a tardar una hora en bajarse Así que me he instalado esto en 5 minutos Y bueno, os lo voy a enseñar Es un juego bastante raro, pero oye No por ello vamos a discriminarlo, ¿no? Bueno, este es el mapa del mundo, ¿no? Una vez que creamos nuestro personajillo Bueno, nuestro personaje igual es decir mucho Simplemente le ponemos nombre ¿Qué es esto de clásicos? Los niveles clásicos de Fortix Uy, esto, esto se me va de la mano ya Bueno, este es el mapa del mundo, ¿no? Y vamos eligiendo las zonas en las que queremos jugar Y según vayamos completando terreno Pues se va coloreando, ¿no? Tengo todo este terreno ya conseguido Y no he conseguido más porque el juego ya me aburrió, pero Para ratos cortos no está del todo mal Así que... Vamos a jugar un nivel Y os enseño cómo va el juego Este es el terreno Hostia, machos de los de nieve Me cago en la hostia puta Hay que joderse Cómo se jugaba esta mierda, macho Cómo se jugaba esta mierda Bueno, nosotros somos la pelotita esta Que veis abajo Madre mía, qué tirones da esto Esto se va a grabar como el culo Ya lo estoy viendo Bueno Nosotros somos la pelotita que está abajo Y tenemos que ir coloreando el terreno ¿Vale? No tiene más Este es el juego, ¿eh? No os esperéis Este es el juego, no tiene más Y nos intentan joder Mientras intentamos colorear Con dragones y eso Como nos pillen, nos follan Y tenemos solo 4 vidas Nos lanzan flechas y la de Dios Entonces, para cargarnos a las catapultas Que nos lanzan flechas Tenemos que capturar Estas catapultas de aquí Estas Ahí está, tampoco está capturada Y dispara al... Al puesto de guardia ese ahí Torreta destruida Luego, estas cuevas que hay aquí Abajo a la derecha Son de murciélagos Y si las capturamos Vienen a tocarnos los cojones Así que vamos a intentar no capturarlas ¡Uy, me pilla! Bueno, este nivel va a ser lento Que encima los dragones estos Son unos tocapelotas Y me están lanzando de todo Ahí está La he capturado con un píxel A ver si me quita la torreta esta de aquí Bien, perfecto Vamos a intentar capturar a los dragones estos Porque son muy cabrones Uy, ¿ves? Ya salió el murciélago Esos murciélagos Lo que hacen es recorrer el recorrido este Que vamos coloreando nosotros Hasta llegar a nosotros Y cuando llegan a nosotros Cuando llegan a nosotros Nos mata Todos los enemigos de este juego Son tocapelotas O sea, aquí no hay ninguno Que se libre Son todos de Tocar los cojones Porque sí Tenemos al bárbaro ese Que tampoco hace mucho Pero Cuando se pone Se pone Me cago en la puta El murciélago de los cojones Que no la había visto, macho Hay que encerrar ahí al murciélago Pero es imposible Aquí viene otro cabrón Aquí viene otro cabrón Vamos a intentar Encerrarles así poquito a poco Vamos bajando Poquito a poco Y les hacemos El encerrado de... Ahí está Ahí está Me cago en la puta de oros Me cago en la puta Que me queda una vida, macho Me cago en la puta Bueno, ya que el vídeo del Fortix 2 Me ha salido más corto de lo que pensaba Porque... Joder Es que... Es que mierda juego la hostia Bueno, voy a jugar A un juego en Flash En la página Newgrounds Para rellenar Se llama Stealth Pervert Y bueno, vamos a... A ver qué tal va esto Sí, coño No me pongas propaganda aquí, coño Y bueno, somos un ninja Al parecer Ayuda al pervertido A conseguir Cuantas Minifaldas Como puedas Oír los controles Estar de ahí, ¿no? Lo vamos a jugar en normal, coño Bueno, aquí estamos El ninja este ¿Cómo se abren las puertas? Ahí, ahí Uy, casi me pilla A ver No me puede ver Cuando se dé la vuelta Cuando se dé la vuelta Y... Ahí, 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 ahí Mira cómo bajamos Perfecto Perfecto Cuánto ¡Ay! Coño, tú Qué susto me ha dado Joder Macho, esta tía ¿Qué coño pasa con esta tía? Esta tía es... Está en estado zen No me jodas Joder, macho Esto no es normal, tío Buah A cagar Instrucción A ver A ver Qué dice aquí Ah Pues ya está Joder, este juego es fácil, ¿no? Vamos a probar otra vez Joder, ahora son más Vamos a por la... La chica esta Joder, macho Esto es imposible Pero se está mirando Uy, esta en cuanto se dé la vuelta Esta Uy, cuidado que salen Cuidado Uy, uy, uy Uy, uy Es mi momento Ay, perfecto Vamos a bajar Despacito ¡No! Puta Ay, ay, ay Joder, macho Pero qué zurcido tiene esta camiseta Ay, ay, ay Ay, oh Sí Ay, ven, ven Ay, ay, ay Ay, ay, ay Buah Buah Esta es la mía Oh, perfecto Voy a hacer aquí un perfecto Qué hija de puta Tú, la tía que está arriba Está en nivel 99 como menos Como poco Como poco Este tía Tiene cinturón negro Se da cuenta de todo Era muy puta Espera En cuanto se vaya a la derecha Uy, en cuanto se vaya a la derecha Esta es la mía Bueno Esta es la mía Esta es la mía Ahí, ahora qué Ahora qué Ahora qué ¿Eh? Y pasamos de nivel Claro que sí Tú, tú, tú ¿Pero dónde vas? Que están andando solo Ahora, ahora, ahora Se le había ido La pinza Ahí está Y, hija de puta Bueno He conseguido cuatro faldas No está mal Bueno, nos vemos en otro vídeo De Spear Games ¡Gracias! 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 Bye